Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a realizar la operación con fracciones que se indica aquí en pantalla tenemos menos dos quintos más un tercio menos cinco sextos lo primero que debemos hacer es escribir una línea horizontal en la cual iremos colocando nuestros resultados vamos a obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, o sea ponemos el 5, 3 y 6 y una línea vertical y luego nos fijamos si alguno de los tres números tiene mitad mitad exacta, el 6 tiene mitad exacta los otros dos no tienen mitad exacta ya que quedan con número decimal así que con uno que tenga mitad exacta vamos a poner aquí un 2, de que vamos a sacar mitad y los números que no tengan mitad exacta los vamos a pasar iguales, el 5 lo pasamos igual, el 3 lo pasamos igual pero al 6 le sacamos la mitad y nos queda 3 ahora ya ninguno de estos tres números tiene mitad exacta, lo que sigue es ver si tienen tercera obviamente el 3 tiene tercera, se puede dividir entre 3, 3 entre 3 nos queda 1 así que ponemos un 3 de que vamos a sacar tercera el 5 que no tiene tercera lo vamos a pasar igual y a los otros dos números le vamos a sacar tercera y nos queda 1 porque 3 entre 3 es igual a 1 finalmente sacamos quinta, ya es el único que nos queda, el 5 así que sacamos quinta, ponemos un 5 y dividimos 5 entre 5 nos queda 1 ese es el procedimiento para sacar mínimo común múltiplo de cualquier forma les dejo por aquí un link por si quieren ver más ejemplos para que quede más claro ahora vamos a multiplicar los números que nos quedaron a la derecha 2 por 3 por 5 2 por 3 son 6, por 5 nos queda 30 este número que nos quedó de resultado lo vamos a poner en la parte de abajo de nuestra línea horizontal ponemos entonces un 30 lo siguiente que vamos a hacer es dividir el 30 entre el denominador dividimos 30 entre 5 lo cual nos va a quedar como resultado 6 y ese 6 lo vamos a multiplicar por el número de arriba 6 por menos 2 nos queda menos 12 hacemos lo mismo con los demás, con las demás fracciones 30 entre 3 nos queda 10 10 por 1 nos queda 10 menos 12 más 10 nos queda menos 2 y menos 2 menos 25 nos queda menos 25 y el segundo tiene un más y el tercero va a ir con un menos entonces hacemos 30 entre 6 queda 5 y 5 por 5 nos queda 25 con su menos menos 25 lo siguiente que vamos a hacer es realizar las operaciones que aparecen aquí arriba menos 12 más 10 nos queda menos 2 y menos 2 menos 25 nos queda menos 27 y en la parte de abajo colocamos el 30 ese nada más lo pasamos este de aquí es el resultado de haber realizado esta operación con estas tres fracciones pero todavía se puede simplificar un poco si sacamos tercera es decir, si dividimos tanto arriba como abajo entre 3 para simplificar fracciones también les voy a dejar por aquí un link para que vean más ejemplos y se entienda mejor que es esto de simplificar y entonces sacamos tercera 27 entre 3 nos queda 9 30 entre 3 nos queda 10 y el menos lo podemos poner aquí atrás de la fracción en lugar de ponerlo arriba es realmente lo mismo pero usualmente se coloca en medio este es el resultado menos 9 décimos si les gustó el vídeo den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia y suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este